¿Y qué va a hacer? Viste, yo venía apurado, va, apurado, venía como a 50, 60, ahí, porque... Y bueno, él estaba abriéndose, a mí me tapaba una camioneta, porque yo venía por este lado, por la derecha, y bueno, cuando él giró, yo me metí abajo. Nada más que eso fue. ¿No es la primera vez que pasa esto? Por ahí lo que hay que tener en cuenta acá la más fuerte imagen es que cuando va a durar el camión lo hace un poquito abierto. Y sí, lo que pasa es que son casi 19 metros y lamentablemente, lamentablemente, si no te terminas subiendo, ¿qué te hace? ¿Volteas los carteles, el semáforo, volteas todo? ¿Se lleva puesto el semáforo? ¿Se lleva puesto el semáforo si no se abre? Lamentablemente es así. ¿Dónde venís? De Chacarí. Ajá. ¿Estás transportando pan? Sí, estaba transportando. No, ahora voy vacía. Ajá. Y bueno, quisiste doblar y te encontraste con un impacto fuerte. Sí, sí. Un susto porque vemos el auto muy dañado. Sí, incluso yo no doblé fuerte. Estábamos en el semáforo, parado en el semáforo en rojo y habré doblado a 30 si es que llegué, si es que me llegó a dar la velocidad, si estábamos parado en el semáforo. ¿No hay heridos, nada por este tipo? No, 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 no. Por suerte no. ¿Y aquí quedó todo con buena onda? Sí, sí. Aquí nos vamos a bajar, insultar. Termina pasándole mal, más, mal todavía, nada. ¿Quién es el saludo de River en la prueba de Super Clásico? Va a ser empate y van a ir a penales. Así que... El que perdió seguro fue usted porque el auto quedó muy complicado. El auto quedó muy complicado. Quedó muy complicado el auto. El auto, y sí, vos sabés que ahora en enero terminaba de pagarlo. Pero vamos a tener que comprar otro. Bueno, no sé, no sé. Vamos a ver qué pasa con el seguro, ¿viste? Y pensé que nunca me iba a pasar a mí, pero, viste, el apuro, muchas cosas. ¿Y el airbag se activó? Se activó todo. Mirá cómo me dejó el brazo. No, todo perfecto. Mi señora sí tiene un golpe en el pie que se le estaba hinchando, ahora fue al hospital. Pero, no, todo bien. Todo bien, todo bien. Gracias a los dos, que sean bien. Y con el amigo acá vamos a seguir. Ahora cuando yo pase para Mendoza le voy a ir a saludar. ¿Alguna amistad? Claro, por supuesto. No, no. Mi amiga. No, no. Incluso la traigo. No, no. La traigo.